Aquí en Nada que Decir y tenemos en comunicación a Hernán Ralinqueo, que es el intendente de 25 de Mayo. Hernán, muy buenos días, Lautaro, luego en este saludo de Carlos Martín. ¿Cómo estás? Lautaro, Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo se viene laburando esta campaña de cara al domingo. Bueno, nosotros aquí en 25 de Mayo, bueno, con muchos recorridos, reuniones con los vecinos, con las localidades, tratando de hacer con nuestros proyectos del municipio, con nuestros proyectos para el gobierno de 25 de Mayo, en esta oportunidad planteando objetivos para el desarrollo 2030 de 25 de Mayo y con, bueno, obras importantes que hay que hacer, pero también proyectos que tienen que ver con educación, educación universitaria, medio ambiente, la verdad que con mucho trabajo, pero, bueno, explicando y contándole al vecino qué es lo que queremos para nuestra ciudad, para la localidad del interior, ¿no? Hernán, Carlos Martín te habla, ¿cómo andás? Feliz día de la alerta. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias, feliz día. Bueno, decinos qué diferencia tiene hoy el hombre de 25 de Mayo en relación al gobierno anterior, en contraste con el de Kicillof. Mirá, hoy la verdad que la provincia de Buenos Aires tiene un nivel de inversión en educación, en estructura, en obras hidráulicas, de agua y cloacas, realmente muy, muy importante. Esto creo que no era visto en la provincia de Buenos Aires desde la gobernación dual, de aquí 25 de Mayo es el ejemplo que recuerda la concreción de numerosas obras viales, obras de pavimento, obras de gas, de servicios, de agua, de cloacas, que fue en el periodo de gobierno del doctor Miguel Di Salvo, que gobernó entre 1991 y 1997. Después de ese periodo, la provincia de Buenos Aires no volvió a tener una inversión en infraestructura como la que tiene hoy, que ya supera ampliamente ese periodo, ¿no? Así que bueno, debe ser desde la democracia la provincia de Buenos Aires con unos niveles de inversiones más grandes, más altos, y eso es producto de la administración financiera del gobernador, pero también de decisión política de avanzar con obras a punto de la provincia. Así que la relación con la provincia de Buenos Aires para concretar, solucionar un montón de problemas, es estratégico, es importantísimo. El gobernador ha estado en tres oportunidades, ahora viene por última vez, la cuarta vez, digo, por última vez, antes de las elecciones, que es el día 18, donde va a estar haciendo un recorrido aquí en el norte del distrito, Roberto de Arriesta, en la oportunidad de visitar el inicio de obras de la cuarta etapa del río Salado, también donde se ha invertido muchísimo para hacer ese dragado que, bueno, en los cuatro años anteriores no había avanzado más del 4%, ¿no? Claro. Y a nivel de educación, ¿el tema de las universidades lo están impulsando? Mirá, ahí en la provincia de Buenos Aires está con el programa Puentes, es un programa de trabajo entre universidades que tiene asiento en la provincia, es el sistema científico y universitario, y bueno, nosotros también estamos adheridos a ese programa, hemos producido financiamiento, y además tenemos en marcha cinco carreras en el 25 de mayo, nos permitió poner en funcionamiento, después de mucho tiempo, ¿no?, que estuvo cerrado el Centro Regional Universitario 25 de mayo, así que, bueno, volvemos a tener estudiantes universitarios 25 de mayo, que estudian acá, que vienen los profesores, que se les dan las clases, bueno, un cambio más que significativo, profundo, ¿no?, tener estudiantes que puedan desarrollar una carrera universitaria acá, para nosotros es muy, muy importante y realmente es muy importante que la vida de nuestra gente. Inclusive el hecho de que los chicos no tienen que viajar, viste que muchas veces la juventud se hacen hombres en ciudades como La Plata, Junín, se quedan, se enamoran, tienen chicos y no vuelven, viste, vuelven de visita y no vuelven con la formación, a la cual ustedes apostaron, ¿no?, ¿cierto?, así que un hecho muy, muy trascendente. Sí, sí, bueno, lo que se gusta es el arraigo de los jóvenes, de la familia, de darle oportunidad también a gente grande que nunca pudo estudiar, de estudiar también. Claro. Nosotros lo vemos realmente como el tener educación universitaria en su distrito o no, es realmente un cambio enorme en la comunidad y el impacto es sumamente positivo, así que, bueno, ahí hemos trabajado con la provincia de Buenos Aires y nos acompaña hoy con la presencia de varias universidades y varias carreras que va a hacer que se vaya consolidando el centro regional universitario a lo largo del tiempo. Una de las cosas que veo que se está explayando bastante en lo que es la zona núcleo relacionada a esos 250 kilómetros de capital federal es el turismo de campo, el turismo de comestibles, de... Sí, 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 de cercanía, de fin de semana. Sí, el fin de semana ese. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Qué planteo tenés? Mirá, nosotros explotamos mucho eso, porque hay un circuito de movimiento de los fines de semana que es muy interesante y nosotros en esta época tenemos dos eventos que acaban de pasar, uno de la fiesta del inmigrante y la argentinera, que fue este fin de semana, realmente el 25 de mayo recibió un espectáculo extraordinario que se hace con las instituciones del 25 de mayo que representan a algunos de los países, la Cámara de Comercio Local, que tenemos siempre esta relación y trabajamos esta fiesta en conjunto, y en el Roberto de Arriestra tenemos la Expo Avícola, que también fue un éxito total, se hizo una fiesta muy linda, con la participación de muchos comercios, de muchas instituciones, y en definitiva todo ese movimiento económico queda en el pueblo, en el restaurante, en el hotel, en el alojamiento, en Casa Quinta, así que el fin de semana del 25 de mayo fue muy, 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 mucho el movimiento y muy positivo para nuestra gente. Bueno, y ahí hay impresión del Estado, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, a través del Instituto Cultural, que siempre nos acompaña con todo lo que tiene que ver con los artistas, con los shows, con el escenario, que siempre es importante para tener un buen marco, y por supuesto que también de turismo, porque desde Recreo, que es el programa de la provincia de Buenos Aires, se difunden mucho estos lugares, ¿no?, y estos eventos. Y después tenemos ya preparándonos fuertes para el carnaval, el carnaval del 25 de mayo, reconocido en la región que genera un movimiento de gente enorme en enero y febrero. Hernán, muchísimas gracias por tu comunicación, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, mucha suerte este domingo y nuevamente feliz día.